buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una comisaría tenemos líbranos del mal film dirigido por scott derrickson y protagonizada por eric vanna edgar ramídez olivia moon joel mcgail y sean harris con una duración de 105 minutos del género thriller acción y terror fue estrenada en el 2014 esta historia comienza con un tiroteo en 2010 en un palmeral en la provincia de diana en irak tres marines descubren una caverna se adentran y se quedan embobados mirando algo y luego comienzan a gritar cuando la transmisión de vídeo de su casco se vuelve en negro volvemos al 2013 en el bronx el veterano sargento de operaciones especiales del departamento de policía de nueva york ralph sarchi se para junto al cadáver de un bebé en un callejón oscuro él y su compañero paddler reanudan su patrulla nocturna por el distrito 46 se recibe una llamada de perturbación doméstica por radio sarchi investiga al individuo para obtener más información y descubre que el hombre de la dirección es un exmarine le dice a battle que su radar se está disparando porque tal vez el exmarine todavía cree que está luchando en la guerra ya en el lugar de la denuncia sarchi y baddler se encuentran con jimmy trattner un exmarine sin camisa y muy tatuado quien insiste en que su esposa está bien cuando su esposa levanta la cabeza los oficiales ven que no está tan bien y ha sido brutalmente golpeada notan marcas profundas de arañazos en el suelo y desconfían de un perro cuando hacen todo el arresto jimmy lo resiste ferozmente finalmente le saca un cuchillo a balder bueno un cuchillo una navajilla porque balder sí que le saca un cuchillo y bueno entonces el tío huye de la casa como un cobarde sarchi lo alcanza y jimmy hace el arresto por su cuenta enseñándole a contar los nudillos que tiene en la mano derecha aunque no sin sufrir una herida considerable en el antebrazo que requerirá puntos de sutura tarde o temprano los oficiales notan que las uñas de jimmy están agritadas y sangrando y asumen que está mentalmente enfermo o drogado la cosa es que no lo tienen muy claro sarchi y badler son llamados a zoológico del bronx después de que una mujer arrojara a su pequeño al foso que rodea el recinto de los leones encuentran a la mujer en el corral de lemures ella está furiosamente raspando el suelo y después de que la presan rápidamente recita la letra break on truth to the other side de the doors y vuelven a lo mismo no saben si está drogada enferma o es fan de los doors en fin se archivé a un pintor dentro del recinto de los leones y después de ver sus pintas y yo no me acercaría mucho entra para interrogar al misterioso y siniestro tipo pero cuando le pide que salga no es lo que espera que aparezca es atacado por mufasa y apenas puede lograr escapar al día siguiente cuando la mujer trastornada jenna crane es trasladada del recinto a un centro de salud mental un sacerdote jesuita joe mendoza llega a pedido de la familia y les hace a los oficiales varias preguntas sobre el comportamiento de jena en el zoológico cuando llega otra llamada por disturbios domésticos y decide que él y badler responderán en la casa la familia de tres se ha estado quedando en la sala de estar después de una serie de extraños disturbios hay un área de la casa donde las bombillas se queman instantáneamente y las velas no permanecen encendidas la mujer dice que la casa está poseída mientras que los oficiales piensan que esta familia no está muy para allá la familia explica que había dos pintores trabajando en el sótano donde ocurrieron la mayoría de los disturbios en el sótano sanchi descubre el cuerpo en descomposición de uno de los pintores david griggs ya en el apartamento de griggs que está invadido por cucarachas basura y un montón de mierda repartida por toda la casa encuentran tarjetas de visitas de la compañía pintores alfonsus así como una foto de griggs con jenna crane la trada del zoológico en otra imagen griggs aparece con su uniforme de marine con jimmy trender y un tercer marine mick santino se dan cuenta de que santino debe haber sido el pintor del zoológico vendoza visita a sanchi en el recinto y le pide ver las cintas de vigilancia de jane él cree que jane está poseída por demonios y explica que existe un mal secundario creado por humanos y un mal primario que proviene de los demonios mismos y en el acto final de esta historia sanchi es escéptico por supuesto como no pero cuando revisa las imágenes de vigilancia con batler escucha ruidos extraños y ve cosas que patler no puede ver sanchi regresa a la casa de jimmy trender y encuentra una pared que estaban pintando en la oficina de jimmy raspa la pintura para encontrar una pictografía de un búho en la casa de sanchi su hija duerme en la cama mientras un búho de peluche la mira siniestramente desde un instante de su dormitorio es un peluche tampoco creo que se desperta con ruidos extraños y se asusta de vuelta en la casa de trender sanchi ha raspado la pintura del resto de la pared para encontrar una extraña mezcla de pictografías antiguas y latinas encuentra algunos discos duros con imágenes de las implementaciones de trender y mira las imágenes completas del palmeral de diana en la cueva los soldados encontraron una talla del mismo mensaje que está en la pared de la casa de trender entonces sanchi vuelve a visitar el sótano donde encontró el cuerpo de gris raspa la pintura de una pared y encuentra el mensaje nuevamente con mendoza visita a jenna creen en el hospital psiquiátrico y la tarada psicópata poseida después de mostrarle el mensaje de la cueva a la loca le da por morder salvajemente el antebrazo herido ya de sanchi mendoza le codifica el mensaje como una especie de puente entre la teología cristiana y pagana que teóricamente permitiría a los demonios una puerta al mundo humano explica que algunas personas son más susceptibles a este mensaje que otras sugiere que las voces e imágenes que ves sarchi podrían ser el resultado de su radar intuitivo lo que significa que él también es susceptible al mensaje arcaico mendoza y sarchi comparten gradualmente más de sus historias sonales entre sí mendoza va con sarchi y bander a un edificio de apartamentos donde son atacados por santino y jimmy trender al principio trattner le enseña a tocar el piano sarchi con los pies después el muerde como un perro rabioso pero trattner finalmente es sometido por la cruz de mendoza por otro lado santino se enfrenta con bander y después de un yo te atizo tú me esquivas finalmente es vencido por santino y bueno no van a haber más rounds en la casa de sarchi su hija se despierta una vez más durante la noche su búho de peluche rueda del estante y avanza hacia su cama mientras sale corriendo de la habitación gritando ve a santino en el pasillo dirección a su casa jenna crane la atalada poseída salta de un edificio para acabar aterrizando encima del coche de sarchi después de ver que ha quedado como un cromo recibe una llamada y se larga hacia su casa sarchi llega a casa y encuentra a santino en la sala de estar él le advierte que ha secuestrado a su esposa y a su hija después de ser arrestado lo dejan en una sala solo atado y babeando sarchi y mendoza entran con dos agentes más sarchi le pregunta a dónde tiene su familia mientras que mendoza empieza un exorcismo el tipo se desata y se levanta cuando los dos agentes y sarchi intentan detenerlo mientras santino se cree que es un gato entonces empieza el exorcismo mendoza comienza a recitar el exorcismo y parece que santino no está muy a gusto en esa sala bueno la cosa es que el primer asalto ha sido superado ahora vamos al segundo sarchi parece un poco agotado y mira que no ha hecho nada el tipo a santino entre asalto y asalto le entra hambre así que comienza a comer un poco empezamos el segundo asalto donde santino se quiebra y mendoza quiere tomar las lecciones del padre carras y así terminar con el exorcismo como si fuera un saco de boxeo después de saber que su nombre es jungler empieza el tercer asalto y parece que el último así que mendoza empieza con el bla 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 otra vez santino cansado se levanta y con una fuerza invisible rompen los cristales e incluso pone música que sólo puede escuchar sarchi finalmente jungler es expulsado del cuerpo de santino y encuentran donde están la esposa y la hija de sarchi y están ubicadas en una camioneta de pintores alfonsos en una instalación de almacenamiento la historia termina con el bautismo del segundo hijo de sarchi fin de esta historia derrickson quien en 2012 hizo la impresionante y espeluznante sinister se toma un tiempo para encontrar un tono y encadenar los horribles sucesos de la trama pero produce una buena cantidad de sacudidas y encuentra cierto interés humano en las escenas que involucran a sarchi mendoza los toques más extravagantes incluyen el uso de música de the doors como dispositivo de trama y banda sonora en sus dos películas de terror anteriores como sinister o el exorcismo de emily rose el director scott derrickson mostró más talento para los espectáculos sobrenaturales y los sustos que por la lógica narrativa o la explosión de temas subyacentes su último basado en las memorias del 2001 de la expolicía de nova york convertido en investigador paranormal raf sarchi adolece de las mismas debilidades mi valoración de libros del mal es de un 6 sobre 10 de rickson de alguna manera se ha ganado la devoción de hollywood con presupuestos relativamente bajos pueden obtener ganancias en una semana o dos en la taquilla creando la ilusión de la habilidad de derrickson elevada como puede parecer libramos del mal dado su talento de reparto y su útil presentación técnica la película está cargada de un grado innecesario y derramamiento de sangre emociones baratas y una historia insoportablemente predecible nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado y